Tomamos contacto con el comisario Luis Ibáñez. ¿Cómo le va? Buen día. El gusto saludarlo y gracias por estos minutos para más noticias por América Tucumán. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Bueno, el gusto escucharlo. Bueno, para que nos comente, nos diga cuál es la situación acerca de estas personas que están extraviadas en el Cerro San Javier, cómo es el operativo de búsqueda, qué indicios tienen y quiénes participan de la misma. Sí, bueno, en la tarde-noche de ayer, en conocimiento de las autoridades policiales de esa zona, el extravío de este grupo de personas que habían subido por los senderos a San Javier. Bueno, desde ese momento se ha iniciado una búsqueda y lamentablemente hasta alta hora de la noche no habíamos tenido una respuesta satisfactoria en cuanto a localizarlo a lo mismo. La búsqueda se inició hoy con la luz del día, muy temprano a las seis de la mañana. Y bueno, hasta este momento estamos con esa labor, buscándola los grupos integrantes de la Jefatura Regional Norte, la Comisaría de Yerba Buena, del Corte y el grupo especial El Cero. Todas esas dependencias están abocadas a la búsqueda en esa zona para localizar a estas personas. ¿Cuántas son las personas, reiteramos, que están extraviadas? 11 personas tenemos extraviadas de un grupo que habían subido, se han desprendido en dos en distintos sectores y uno de ellos es el que hasta este momento no tenemos la noticia de que hayan sido localizados aún. Así que se continúa la búsqueda. Estas personas, ¿cómo andan? ¿A pie? ¿En bici? ¿Qué medio tienen? No, habían ido caminando por los senderos. Bien. Como les explicaba, era un grupo numeroso y se han desprendido en dos el grupo por distintos sectores y eso ha ocasionado el extravío de las personas a un grupo de esos que han subido porque ha descendido un solo grupo. Así que esperemos tener buena noticia porque desde las primeras horas, como les dije, se ha iniciado la búsqueda de vuelta en esa zona. Bueno, esperemos que las respuestas a estas búsquedas sean positivas, que estas personas sean encontradas sin mayores inconvenientes. Comisario, lo cambio de tema, controles, operativos, estamos en víspera de Navidad, de Año Nuevo, ¿se intensifican los operativos también? Sí, obviamente, como todo desde muy temprano, horas de la mañana, en el día de hoy, se ha visto la concurrencia al sector bancario, con una cantidad de personas haciendo la fila para percibir a Bérez. Bueno, y eso ocasiona que durante toda la jornada el microcentro ciudad, en este caso la capital, sea muy concurrido. Bueno, eso amerita a que el operativo policial, y actualmente, en este momento, que todas las áreas administrativas se han venido a reforzar la tarea acá en el centro. Les comento porque hace un momento estábamos ya iniciando el recorrido acá en el microcentro, estamos muy cerca nosotros, así que ese es el motivo de esta tarea que se redobla en esta fecha muy especial. En las ciudades del interior, en las ciudades que tienen centros comerciales y hay un movimiento marcado, bueno, eso es lo que se apunta en base a las órdenes operativas preventivas para llevar adelante la tarea y llevar la tranquilidad a los ciudadanos tucumanos. Hay puntos calientes, ¿no? La gente seguramente va a buscar refugio de las altas temperaturas en la zona del Cadillal, en la zona de Tafí del Valle, otros atractivos turísticos de la provincia, donde seguramente los controles van a ser más puntuales, más específicos. Sí, obviamente, bien lo aclara usted, lo que yo le expresé hace un momento es todo respecto a la actividad comercial. En los días subsiguientes tenemos también previsiones para esos lugares que usted está mencionando, todos los centros de esparcimiento, de recreación que tiene acá la provincia, los centros turísticos. Los controles obviamente se van a acentuar. Nosotros apuntamos a la prevención de accidentes. Para ello tenemos controles en la ruta, en la zona de la quebrada del Lule, en la zona del Cadillal, en la zona del Raco, y en el sur de la provincia e inmediatamente cerca de los ríos, ¿no?, a donde suele concurrir muchísima gente, como usted lo apuntaba. En base a eso también tenemos las previsiones, la programación y la coordinación con distintos organismos, ya sea de nuestra institución, del área del ministerio, como así también con los municipios de cada localidad, incluido el trabajo en conjunto en esta capital con el municipio de acá de San Miguel de Tucumán, que en el día de ayer se ha mantenido en la reunión para hacer una valoración de los días pasados y de lo que se viene de aquí en más. Vamos a hacer un trabajo especialmente hoy en hora de la noche, en conjunto con el municipio, el IPLA, la Policía Vial y la Policía de la provincia, para llevar la concientización a los comerciantes sobre el horario que tienen que tener actividad más la cantidad de clientes que pueden albergar en los locales. En este pasado hemos tenido una reunión de coordinación de trabajo con el Ministerio Público Fiscal, donde nuevamente hemos charlado algunos puntos que estaban débiles para poder trabajar en conjunto y proceder, en algunos casos, que haya reticencia de los comerciantes hasta la detención o el secuestro de elementos. O sea que ya está coordinado por el Ministerio Público Fiscal para que la actuación policial, del IPLA y municipal sea coordinada y puesta en conocimiento a la autoridad judicial. Bien, a ver, en el contexto que se está viviendo pensamos nosotros que vamos a tener unas fiestas o unos festejos tranquilos, calmos, pero cruce Juan, tranquilo. Y la gente va a seguir saliendo, va a seguir no manteniendo la calma, no se va a quedar en su casa cuando en realidad no hay mucho como para festejar, pero también está la desesperación o las ganas de escaparle al encierro. Sí, eso se ve en la conducta social, lo que usted acaba de decir. Como dice usted, no hay mucho como para festejar. Pero qué es lo que pasa que tenemos una sociedad que está ansiosa por los festejos, ¿no? Nosotros lo estamos viendo a diario los fines de semana, los días viernes, los días domingos o los fines de semana largos que hemos tenido, el movimiento que hay en cualquier punto de la provincia. Llamémosle de zona turística o cualquier otro lugar, una zona rural, hay concentración de gente, hay ingesta de bebida. Bueno, a eso apuntan los controles que se han reprogramado, ¿no? Porque se ven alguna falla y entonces se lo he reprogramado ajustando a las cuestiones. Esperemos que sea una fiesta tranquila, que no tengamos que lamentar accidentes, comisario, el tema también de las personas que a veces sufren lesiones con la pirotecnia, a tomar conciencia también sobre esos factores, ¿no? Sí, toda la acción lleva a buscar la conciencia de nuestro compromiso. Nosotros hace dos fines de semana atrás que hemos iniciado una campaña de control de alcoholemia, que lo más grave que tenemos es la pérdida de vida humana en los accidentes de tránsito. Y si no hay pérdidas, hay accidentes que son graves y ocupan las cámaras de los hospitales que actualmente están siendo necesarias para las otras intervenciones o para el tratamiento del COVID puntualmente, ¿no? O sea que los controles van a ser en todos los puntos de la provincia, a cualquier hora, así que le llamamos a conciencia a nuestros ciudadanos, que obviamente que se ajusten a las normas y a las leyes que están dispuestas. Muy bien, comisario, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente la producción en el transcurso del programa de la mañana también le va a estar consultando si hay novedades con la gente que está perdida en San Javier. Un abrazo y muy amable, ¿eh? ¡Gracias!